Vamos, viejo Salud muchacho Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorados Hoy lo mismo es estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado Y no te había suspirado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado Pero no te había suspirado Y entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena, solo dime Pígame lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando no estás tomando Las palabras no mire Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado Y no te había suspirado Entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Vamos Listo Salud, muchacho Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol, pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas Pero no me das Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejar na' guardado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Extraña te me tienes Con los ojos colorado No es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado Borracho Dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado Y entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime Sin pena Solo dime Dígame lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando no estás tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día Borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado Borracho Dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado Entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo no te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Vamos Listo Salud, muchacho Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas Pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorados Por lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado Y no te había suspirado Por eso dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado Y entrando a la disco Algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado. Borracho, dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado. No te había superado. Mientras más la disco la miré, la miré, la miré y estaba bailando sola. ¡Gracias por ver el video! 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 Bailando sola ¡Gracias por ver el video! 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 Me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué 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 Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borrado